Y yo, y yo, hola que tal aquí de Rickadarker Que estamos en otro video de los Sims Que acabamos de aceptar una cita con una paya Que no es la Sandra por cierto Habíamos quedado que iba a ser con Sandra pero Parece que Sandra Crown War tiene familia Así que no me la puedo comer que se dice Ese pastel ya tiene otro cumpleaños por decirlo así Así que nada, a falta de una pasiva Coño, ¿por qué vas así? Ah, vale, sí que había puesto que era así ¿Esta quién es? Lo peor todo es que es caliente Hombre, no me tocará pagar a mí la comida, ¿verdad? Porque lo mismo, tú me estás invitando pero Eso o te vas al minibar Lo primero que salga, ¿verdad? Bueno, venga Contratar cocteleo No, no No, comida no Pide una bebida A ver qué tienes de bebida Epa Dulzor amargo Agua Agua gasificada Mezcolete ¿No hay algo así como tipo vodka o algo así? Cebra efervescente, por ejemplo A ver Venga compañero Vete por una cebrita ¿No? Preparar bebida No, pedir bebida Más bien era Bebida para... No Para nadie Pedir bebida Pedir bebida Bebida a Spaderupo Pídete una bebida A ver Coño Que habíamos quedado en eso Era... ¿Cómo se llamaba? Una cebrita Hombre Es lo más parecido a un vodka Para sucede a su pulgo Guazarú Jongi Jarb No, no, no Verud A ver A ver A tu solo la existencia de vampiros Por ejemplo Hombre Yo la verdad No creo que existan Pero Who no Todo puede pasar Además hablan demasiado Oh, gracia Comedia en serio ¿Tú crees? Uh, Stool Rona Sibibum Fleerib Ah Buesbrenum Branca Ispa Cres Larkim Ah Mimlet Sabresio Pedir bebida Pefin Lerna Bebida para Madre mía Madre mía Madre mía Se va Se va No Dije No, como te vayas Hombre, por Dios Estamos todos chupando a gustos Por favor Bueno Darker Yo te dejo con tu cita Yo te dejo con tu cita Y me voy a ver a la gente Sigo queriendo mi Sigo queriendo mi brote de bonsai A ver si lo puedo A ver si en una maceta Se puede hacer eso A ver Vamos a dejar ese para ahí ¿Sabes? Que se pongan tolocos Por cierto Legión, hijo mío Ya que tú eres apetepólico Págate las facturas ¿Vale? Demasiado, macho Ya te jeteaste En serio Eh, mira A ver Eh Si se sigue poniendo Vamos a poner otra macetilla ahí Y Comprar semillas Semilla de ajo No se puede, tú Dios Que nos quedamos en la ruina ya Nos hemos quedado en la ruina Y le acabo de dar unos tías al pese Me cago en Por acomodarme A ver Entonces ¿Cómo rayos Sintetizo yo Una semilla De bonsai? Levantalo Yo Acá solo tengo que hacer Todo yo Copona Por cierto Algo que no había dicho Y que Lo iba a decir desde el inicio del video Pero se me fue Es que Dios santo bendito Tú ¿En serio? Esta gente es castrosa hasta la carne No, no, no Que ahora le partan el hocico al bugueado A ver Ya tuviste que ir Tú Tú voy a mear Hombre Que te estás ¿Qué? ¿Qué decir? Hacer caquita de cabreo LOL Que lindo O sea Solo enfadada Guardas un libro ¿En serio? Que buenas tiene la gente Ah, no, hermano ¿Qué dice mierda? Venga Ahora dice Ahora que se lo diga ella Venga No, no Ahora ve tú Que vaya y que se lo diga Por Dios Oye Me desgraciado De malparido Bájale esa de su madre Por Dios Oh, sabato Roy ¿Yoshona? Ah Zawong No puedo instalar un mod Que se llama Murder Mod O algo por el estilo Eso estaría bien ¿Sabes? Porque así, por ejemplo Hago el personaje de Sandra Bueno A ver Hago su personaje La traigo ¿Vale? Y de repente Yo que sé El tipo de aquí de al lado Desaparece de la faz de la tierra Sin dejar rastro Who knows? O sea, un poco raro ¿No? ¿No sería? ¿Qué haces? Si tu cama es otra Desgraciado Viaje de arte Tú estás ahí, ¿no? Trabajo en nueve horas Hijo No es mal pedo Pero Uy, Dios No, que le he cagado Le he cagado Nada más con que no esté follándose La tía esta Ya con eso me vale Pero Hombre Le he cagado Bueno, el caso Os quería decir Que Conforme a la historia Que teníamos en mente El chileno y yo Lo que es este Cero y yo Este Pues eso Se va a adaptar Más o menos ¿Vale? No va a ser completa La historia Pero Y lo peor de todo Es que Para acabarla de amolar Para acabarla de amolar Pues no va a haber cómic O sea Esa es otra O sea, lo siento Por si tenían hype Lo siento En fin No va a haber cómic Eso por un lado Por el otro La historia se va a adaptar Más o menos Así que Hice un par de personajes Más Lo que viene siendo Otros 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 Cuantos amigos ¿Vale? Entre ellos Se encuentra Este Serious Wolf Se encuentra Surtur Y se encuentra Si no me equivoco Sandra también Como tal ¿Vale? Así que Si no me equivoco Ellos son los únicos Obviamente No viven en la misma No viven en la misma Pero Todavía tampoco Los he Los he metido A vivir en los mundos ¿Vale? Así que digamos Que de mientras Pues vamos a Vamos a centrarnos Un poquito en estos Y después Cambiaremos En parte A A la segunda historia Por decirlo así ¿Vale? ¿Qué hacen todos vivos? No dijimos Que íbamos a estar Muertos Ya todos Ya descansaste Copón Venga largo A dormir Saluda a la puerta Porque yo ya estoy dentro Compadre Hombre Váyanse a dormir Por Dios Que mañana tienen trabajo En fin Esto no me lo puedo creer Tú a cinco horas Ok Sí, sí, sí Lo que quieras Alcanzar dos de carisma Ejercicio físico Tal Ok Tú otra vez Ya estás completo De sueño ¿Verdad? De gracia Un mal estado Wow, chaval Se me olvidó Totalmente eso My bad My bad Cógete una ración De esto Tú Bueno Tú alío ¿No? Yo estoy Getón Estoy Totalmente Getón Copón Me está Marcando un error Del otro lado En una de las pantallas No sé por qué Ah, vale Ya Nada que ver Yo dije Buah Como sea Como sea eso Pues eso ¿Sabes? No, ¿qué haces? ¿Comer? A ver Pues es que estás loca Entonces a comer Lo del chileno Que lo mismo Sí, sí, sí Es lo que te iba a decir Más bien limpia Como normalmente aparece La opción 1 No, pues eso No, pues eso No, pues eso Ah, Suso Sí, por la La espalda Dios, otra vez Desahogarse y llorar Ahí va otra vez Ahí va otra vez No, ya no O sí Bueno Está tensa Desconocido Pero que somos Tus amigos Que somos tus amigos O quieres que te mandemos A la calle De aquí Por Dios No, tío No, tío Deja de cocinar Por Dios Nos vas a matar a todos Deja de cocinar Por favor, tío Nos vas a matar a todos Y vamos a quedar aquí Verás O sea Vamos a quedar cada uno En nuestras camas ¿Sabes? Pues pensé que íbamos A quedar ahí todos Lo mismo Nada más hizo para él ¿Verdad? ¿Acaso no hay más gente En este apartamento? Tienes que alimentarnos Weón No solo tú Y yo Yo sigo sobao De la mañana Yo sigo sobao ¿Qué? Triste, tío Reduce la tristeza Y el rendimiento laboral ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¿Tú qué? ¿Tú ya te pusiste a jugar ¿Lol? Ah, no Está ahí hablando Está ahí hablando Con sus amigos Sus amigos del cyber Al que luego va Y ahí de Oye, ¿te has enterado? ¿Te has enterado? El chileno no tiene dedos Y así de Hombre, dime algo que no sepa ¿Estoy vivo? Estoy vivo Estoy vivo No es tanto Pero bueno Estoy vivo Weón Por cierto, aquí se supone Que ahí se iba a trabajar El chileno este apestoso Eso Hola, friquicón Tengo una idea Ah, no Pero no puedo ir Tío Toca trabajo Con el otro también Oh, qué pena Dije Wow, me voy a pirar A la friquicón Y tú verás Voy a dejar a todos Ahí tirados Sí, sí A ver Primero que nada No, no, no Esto no Esto así de experimentarlo Regar Información A ver Piratatón ¿No? Rumbo a las estrellas Oh Oh, mira Tío Esto hubiera Esto hubiera venido Wow A las cuatro Tío No, qué triste Qué triste Todo porque el Darker Tiene que trabajar también Si no Me lo llevaba a la friquicón Y hay que se pudría En los demás Macho Wow Qué triste Ya ni modo O nos jodemos todos O no se jode nadie Otra vez El conservador de impulso Que no lo habíamos inventado ya Vale, ya Dejadme 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 Hacer Dejadme Dejadme Pues Más opciones Conocerse mejor Ahí está Hombre, primero hago lo del trabajo Porque mola más O sea Al final de cuentas Sabes Es lo que nos da Platino por ahí ¿Qué es lo que más te llamas? 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 ¡Venga, hombre! ¡Haz lo tuyo! ¡Hajito! ¡Ahí viene! ¡Ah! Se me está meando el señor este, eh. No te digo nada. Ah, no, esta es la basura. Ve a mirar primero, que te me estás muriendo, y después practicas el análisis. Después de eso, se lo han cargado. Reemplázalo. No te esperes ahí. Ok. Enzo. ¿Por qué? Es una ciudad de diversión. Enzo. Entonces, te pones a hacer el lío, ¿no? Ok. 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 Ah! ¡Ah! ¡Dónde me si! ¿Es un conservador de impulso? ¿En serio? ¿Tú crees? Ver. Y enciéndelo. De paso. Practicar análisis Ole, que eso supongo que ahorita Lo de practicar análisis va a venir Super Ope Dios de lógica Dios santo bendito, tú te lo has cargado Te lo has cargado, loco Te lo has cargado Depositor de elementos Ok Eh, otro injerto A ver Uvas Fruta del dragón Wow, esto es para mi Le voy a decir al chileno que me haga una frutilla del dragón Que verás Verás tú Pero esto, brote de bonsai No lo entiendo O sea, ¿se puede hacer o es que es por aparte? Lo mismo es por aparte y me estoy haciendo yo el idiota ¿Sabes? Más bien Hoy, hoy es por aparte y no me has hecho el dragón Vale ya ¡Qué rayo! Guau ¡Gracias! 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 No, son las seis, tío. Ya no la armo. Ya no la armo ni de coña. Eh, no puedo. Cualquier cristal común. Pues pídele uno. A ver. No, coña. Pídele... No, no, no tienes un cristal tú, hijo mío, por Dios. Un cristal. No, es que si te expando... A ver, pero... No está para la orquesta un cristal negro que necesito hacer algo rápido. Alarma, creo, eh. No, alarma. Buah. Triste. Bueno, pues nada. Al menos lo intentó. Al menos lo intentó, que eso ya es un plus. Buah, qué triste. Nos perdimos la friquicón, chiva. Es muy triste, pero... Habla, vale, nada, nada. Ahí no hay nada que ver. ¿Lo que estás viendo, hijo? ¿Qué es? ¿Dark Souls o qué? Venga, ponte a programar... Venga, échate un ratito de programación. Tú estás en la mierda, eh. Tú, mi consolero amigo, tú ponte a jugar algo. Si festivo, por ejemplo. ¿Esto todavía no llega? Tú... ¿Tú vas a meditar? Ah... Ah... Ah, bien, ¿eh? ¿Ah? Ah, iba a decir yo... ¿Qué juega? ¿Con Kinect o algo? Es un puto mago. Venga, vamos a entrar un poquito más en este Porque este está más en la fucking shit, ¿vale? Ya puede crear virus Y piratear calificaciones acá de mi casa Mira, mira, mira Ese es muy OP Ok Vamos a seguir a lo tuyo, ¿no? Venga, usa Y luego temelías, ¿vale? Coño, ¿no? Bueno, lo pongo en la cola Así lo haces, pues, eso Hoy es noche alien en el bar Está bien que tengas que salir un cada ratillo, ¿no? Pero no De momento no Y yo creo que voy... ¿Eh? Bueno, de hambre Bueno, yo no Vale, venga Vamos a conseguir una cita, ¿vale? Y a lo mejor yo que sé Hasta él, fatal vez Who knows? Después de eso, llegará Sandra Y le rebanará el cuello, por ejemplo Llega ahí al mismo restaurante El personaje que cree de Sandra Y le rebanan el cuello a la otra Y a mí me rebana también, de paso Y ahí de... ¿Pero por qué? Ese mod no lo tengo instalado Que no me cuentes historias Señorita, no pienso pagar por la comida, ¿eh? Ya, de inicio te lo digo Espérate, que lo mismo Pille mal el baño, ¿verdad? Ah, no Pensé que lo haya pillado al revés Pues nada ¿Esta señora? Claro Mete en la cocina ¿Qué podría salir mal? Ok Pues lo vamos a ir dejando ya por aquí Ya para el siguiente episodio Ya tendré colocados a... A los tres personajes consiguientes, ¿vale? Y ya empezaremos a formar la historia más o menos A ver si se puede Así que nada Espero que os haya gustado Like favoritos, comentáis Y ya saben, dejar like si les gustó Dislike si no les gustó De todos modos me pagan Así que nada Sabéis, ¿no? El chiste de calidad de cada semana Así que nada Nos vemos En el siguiente video Hombre Si encuentro la tecla Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh